...cine de terror y cine gore, pero en este caso, algo muy especial, por favor, atento Chile, la última película de David Lynch, que se llama Lost Highway, y una de esas... Esto no tiene sangre, tiene sutileza, tiene terror, miren, observen. Este gallo se encuentra con este otro personaje, extrañísimo este personaje. Le dice, nos hemos encontrado antes, lo voy a subir un poco. El gallo le dice, nos hemos encontrado antes, y el otro le dice, no, no creo. ¿Dónde crees que nos hemos encontrado? En su casa, ¿no recuerda? No, no recuerdo, ¿no es cierto? Este diálogo es muy importante. Dice, de hecho, yo estoy en su casa en estos momentos, y ellos están en otro lado, entonces este gallo le dice, ¿pero cómo? Este gallo le dice... ¿Qué me quiere decir? ¿Usted está en mi casa ahora? ¿O estuvo en mi casa? En su casa. Eso es maldito. Dice, ¿cómo es estúpido estoy hablando con usted ahora? ¿Cómo usted no puede estar en mi casa en estos momentos porque yo estoy hablando con usted ahora? Le dice, a ver, llame a su casa y pregunte por mí, a ver si yo estoy allá. Vayan pasándose el rollo, esto es David Lynch. Él, el que está ahí, ese con cara de demonio, ese cara de loco, es Robert Blake, nada menos que el que hacía de vareta. ¿Se acuerdan de vareta? ¿Se acuerdan de vareta? Bueno, este es David Lynch, director de Twin Peaks, director de Codazón Salvaje, del Cupero Azul, y de grandes películas. David Lynch, un director de culto. La película fue Eraserhead. Y él va a llamar a su casa ahora, va a ver si está este loco enfrente de él. Y pasa algo muy espectacular. Yo vi esta película. Le dice, ve, le dije que estaba acá. O sea, él estaba hablando por teléfono con la misma persona que tiene al frente. ¿Cómo pasa eso? Eso solamente pasa en películas de David Lynch. Esta es la película increíble. Yo les voy a decir, he visto tres veces esta película y no deja sorprenderme la maravilloso. Esta película la va a dar muy luego en Chile. Se llama Lost Highway, carretera perdida. ¿Cómo entró a mi casa? ¿Cómo entró a mi casa? Usted me invitó. Nunca entro a lugares en los que no soy deseado, le dice. Mira. Devuélvame mi teléfono. Le dice por teléfono. O sea, él está en dos veces, es omnipresente. Este otro queda para adentro y no entiende nada. Porque aparte le voy a explicar. En Lost Highway, ellos empiezan a escribir unos videos donde están filmados él con su señora, que es la Patricia Arquette, que es una mijita rica que la va a mover al tiro. El maná de Rosana Arquette nos empieza a filmar en la cama y todo y no sabe quién se mete con una cámara a la casa de la noche y los filma. Vamos al tiro con unas escenas espectaculares. Aquí vamos a adelantar un poco. Acá. Miren. La música que estamos escuchando es nada menos que del grupo Rammstein. Este grupo electrónico estuvo a punto de venir para abrir la kiss, pero se afuró todo. Y vamos a ver a Rammstein. Quienes son una de las bandas que más venden y no existe en Europa en este momento. Es un show de música. Tecno-Track o Tecno-Metal. No sé cómo se puede llamar de vanguardia. Aquí viene este protagonista, ahora no me explique porque los protagonistas son varios. A echarse a un compadre para robarle la plata y arrancarse con la mina, que en este caso es la platista Arquette. Este como cafiche, vividor, que le gusta el sexo y todo ese tipo. Todas las cosas que Jesucristo, mi señor, a mí no me permite practicar. Le pregunta, te quieto. Y por detrás hay unas filmaciones de su mina que le están dando por Detroit. O también conocido por la Puerta de Barro. Ahí viene la Patricia Arquette. ¡Atención, Chile! Mijita rica, te juro que yo... Estas son las minas nuevas que me gustan del cine, compadre. ¡Karen! ¡Uy, mamera! ¡Uy, mamera rica! Imagínate ahí, ¿eh? ¿Cómo te debería ir a echar el chanchón dinamita yéndote a los berros, mi hijo? ¡Miren, miren! El cabrón viene y le hace una especie de salto gutural. ¿Y no es lo que se no? Es como que algo se enterró. ¿Por cómo no se va a enterrar? ¿Y no es lo que pasa ahora? El sufrió el famoso splatter de frente o front splatter. Se fue de hocico a la mesa de centro que era de vidrio. Y fíjense ustedes ahora... ¡Oye, mi chica, guacha! ¡Te juro que yo se me hubiera convertirme en un calzón para que me usara así bien metido en el que teje. Hice un brillito rico y tiene esas pechugotas que me dan leche con frutilla. ¿Qué, ya? Aquí el agua, que las penas son todos jibes, acá todos queremos gozar del sexo, como loco. Oye, miren, 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 se clavó la mesa. Se destapó la cochezuela, o más bien conocido como la tapastecera. Bueno, dicen, ya nos echamos locos. Ahora él sube porque siento una náusea y tiene unos golpes acá. Sube como a cachar el mote en este lugar extraño. Las películas de David Lynch no hay que tratar de entenderlas. Aunque con mi amigo Tronche, un abrazo amigo Tronche y mi amigo Salfate, un día nos juntamos a... ¿De qué se tratan los Highways? Y mezclamos varias... Escuchen, varias teorías. Esto es Ramsey y nos perdimos a Ramsey. Y el hueón Kiki está llorando porque tenía también querido a verlo. Pero tal vez vienen y vean unas cosas sexuales. Bueno, esta película tiene música de Ramsey, de Nanny's Name, entre otros grupos que tienen música espectacular. Escuchen. Y vean lo espectacular. Incluso me contaron por ahí, me contó mi amigo Anton de Criminal, que el vocalista sale incendiándose completamente en fuego cantando una cosa que nos perdimos, pero que vamos a ver. Ahí está Robert Blake. A este malo que se llama De Laurentiis, o De Lauris, no me acuerdo el protagonista. Y le dice, ¿por qué me matan? Y le muestran las depravaciones de aquel ahí estaba expuesto. Y empiezan aquí a salir mucha gente que nosotros conocemos. Y le empieza a ver las orgías. ¿Qué pasó? Y el pi te voy a matar. Bueno. Y el pi te voy a matar. Ya. Bueno, venía una imagen que fue borrada. ¡Quilado! Bueno, estamos con... Miren, mira, ahí hay el famoso foto italiano que es bien gordo. Esto se llama Crímenes del Gato Negro. Y es como un homenaje a la escena de la ducha de Hitchcock, pero a la italiana, o sea, al cerdo. Miren. ¡Eres tú, Peter! Observen la navaja, cómo empieza a cortar de manera brutal. Miren cómo cortan las tetas. No, los pezones. Todo. Espece a darle metajos brutales en la ducha. Esto sí que se... O sea, me digamos, esto es totalmente la gore. Y es como la evolución de la escena de Hitchcock de la ducha, pero a nivel italiano. Este se llama Sergio Pastore. Y esta película se llama Los Crímenes del Gato Negro. Se cebó con la navaja. Se cebó. ¡Qué horror! Déjame, ah, esta gianía de unas tetas tan lindas como esa navaja. Ni siquiera usó el asunto para jugar al trompo. Bueno, el gato... Los Crímenes del Gato Negro se trata justamente... Bueno, como todo giallo, como todo suspenso policial con una onda maligna italiana, tiene este tono... Siempre hay un asesino escondido del que no se sabe. Pero se llama Los Crímenes del Gato Negro porque esta mujer que vemos ahí oculta, esta bruja siniestra, lleva una canasta con un gato. Y el gato tiene... Y les voy a contar porque cuando la vea igual no les voy a contar quién es el asesino. Pero una de las gracias es que las uñas de esta especie de brujilda tienen veneno. Entonces ella le echaba veneno a las uñas del gato. Y cuando el gato atacaba a la gente, la envenenaba, la envenenaba. Y la gente moría. Y por eso la gente no se podía explicar un poco qué estaba pasando. Vamos a ver ahora unas escenas contemplativas. Tengo ganas de matar a Yelp, pero tengo ganas de asesinar. De asesinar, pero de manera heavy. Y bueno, parece que de ahora en adelante, aparte de yo de locutear, voy a ser el oficial editor del programa porque... No se me podría pasar un cóndoro como es. Ustedes ahora, ustedes de repente en la casa dicen, ¿Quién es Yelpie? ¿Por qué hablan de Yelpie? Bueno, Yelpie es la nueva mascota. ¿Se acuerdan de... ¿Se acuerdan de chiquetere, comongo, seres que venían de antes? Bueno, Doña Alda todavía está con nosotros, pero él ahora se asoció con Yelpie, que es conocido como la criatura, la mascota. También es conocido como Yelpie Tija, que es como una lagartija y la vimos en el programa pasado. También Yelpituja, Yelpitillo y Atayel Piyupanqui. ¿Quién hizo una gira que fue un fracaso total? Bueno, aquí ella viene a dejar el canasto, en ese canasto va el gato negro. Es un gato negro feo y asesino, no como Totoro, mi gatito. Lindo pechota, que me está pegando la cachita y yo llamo con él, porque es gatito. Totorín, mi gato amarillo. Una vez fui y lo llevé al veterinario y me dijeron, ¿de qué color es su gato? Le dije, ahí, véalo. Y la gaya me hizo amarillo, y no es amarillo, es colorismo. Es el famoso gato pelo de cobre. Miren, hay un mamá así como peinándose. Y esta gaya va a cambiarse. Observen ahora, señores, un regalo de eso, mi golpea. No puede ser en este momento imposible que yo pueda decirles otra cosa, porque ya me cortaron una imagen. No, no, voy a adelantar, miren, por favor. Eh, no, 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 miren, ahora está mostrando, miren, esas pechugones. Y ahora vamos a ver cómo ataca al gato negro, que es el sentido de la película, porque, no sé, yo no sé, ¿para qué paso todas estas imágenes? Miren, ahí está el canasto. Ella lee una nota extraña y dice, ah, quién sabe quién quiere esta vez. A ver, a ver, vamos a adelantar un poco. Vamos a adelantar un poco, vamos a adelantar un poco. En ese envuelve y realmente va a encontrar un elemento extraño en su camarín. Una canasta. Ahora, yo sé que alguien aquí lo quiere que muestre la canasta, porque a él le han dicho todavía el pelo mimbre, y incluso cuando lo trajeron los chimbalos, ahí lo trae el gato. Miren, miren, las soluciones baratas, pero entretenidas, que usan, que se usaba en el cine thriller de los años 70. Esto le recuerda a la mujer a Mario Bava o a Darío Urgento. Claro, es la misma escuela. Sergio Pastore se llama este director.